Música Como parte del proceso pedagógico del uso de las nuevas tecnologías en el edificio CENTIC, la Universidad Industrial de Santander desde hace 7 años por medio del INSET ha venido preparando y desarrollando a docentes en el uso de las videoconferencias. A continuación veremos a nuestra compañera Narda Góngara, quien junto con el profesor Yamichel Chopar nos cuentan sobre este proceso en el aula piloto. Hablemos un poquito de esa experiencia, como ha sido romper a lo que están acostumbrados la mayoría de docentes. Pues obviamente es un cambio de paradigma, uno se siente pues frente a una tecnología, cuando antes estaba acostumbrado a la tecnología de la tiza y tablero, en ese momento pues uno está en un entorno con equipos que tiene que controlar a la vez que tiene que buscar facilitar la interacción entre las diferentes personas que están vinculados en el proceso de videoconferencia. Obviamente un grupo que puede estar aquí con nosotros y los diferentes grupos que pueden estar en sedes de la UIS o en localidades de Colombia o del extranjero. Doctor Yamichel, cuéntanos cómo funciona esta, explíqueme a la gente toda esta cantidad de aparatos que tenemos, las cámaras. Aquí tenemos el panel de control que es desde donde se manda todo el sistema. Obviamente hay una unidad principal que está escondida por allá, pero desde aquí se maneja esa unidad. Entonces tenemos una cámara enfrente del profesor, del docente, que permite que el profesor muestre su imagen en pantalla, aquí y en remoto. Detrás del docente hay una cámara que es cámara para los estudiantes, que enfoca a los estudiantes, cámara que cambia de posición cuando un estudiante quiere intervenir o cuando el profesor le lanza una pregunta. Veamos con Jorge Wiston. En este momento, presionando el botón aquí del micrófono, entonces la cámara se enfoca al estudiante que está haciendo en el momento. Ah, y aparece una vez en la pantalla. Aparece en pantalla. Y también para el profesor que se dé cuenta de lo que está pasando. Y aparece en remoto. Todo esto es como la base, la experiencia que ha tenido el INSEP, es como la base para lo que viene ahora para la UIS con el Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la que más que un edificio inteligente es todo un proyecto pedagógico apoyado en tecnologías. Háblanos un poquito de eso. Ante todo es un proyecto pedagógico y debe ser un proyecto pedagógico mediado por tecnología y no a la inversa. Es una tecnología que medie la pedagogía. Obviamente, cuando usted hace referencia a que eso es la base, la base arranca de algunos años atrás, en principios de los años 90, cuando el INSEP experimentó con la videoconferencia, que poco a poco nos llevó a la videoconferencia, y sobre la marcha y el desarrollo de Internet, y páginas web y todos los programas informáticos sobre protocolo de Internet, nos llevan a reflexionar sobre una pedagogía innovadora, donde el verdadero centro del aprendizaje es el estudiante, y el profesor tiene que asumir unos roles para los cuales no ha sido preparado todavía. Ya me ante, don Michel, como una invitación a lo que es este nuevo proceso, a no tenerle miedo a incursionar en aprovechar, sobre todo de aprovechar estas tecnologías. Obviamente tiene que haber un proceso de formación. El docente tiene que aceptar sus limitaciones en cuanto al manejo de esas nuevas tecnologías, tiene que familiarizarse con ellas, y en un momento dado tiene que ser estudiante en entornos virtuales. Es decir, vivir la misma experiencia que vivirían los estudiantes, pero vivirlo ellos mismos para saber cómo pueden reutilizar esa experiencia en el diseño de las actividades que le propondrán a sus estudiantes. Eso exige paciencia, mucha concentración, tiempo, y mucha paciencia. ¿Es un reto que vale la pena? El reto vale la pena y es un reto que obviamente se inserta dentro de la globalización, si no lo hacemos ahora, pues otros ya lo están haciendo, y nos vamos a quedar en la saga y realmente no vamos a progresar en nuestro entorno universitario tal cual lo hubiésemos deseado y lo estamos deseando actualmente. Wismemoria, patrimonio audiovisual histórico de la Universidad Industrial de Santander. Gracias. 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 Gracias.